¡Eh! ¡Voy guaralastega tommy! Estamos en un nuevo video Ya sé, ya 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 lo sé No me lo digan, ya sé que ustedes También están orgasmeados Igual que yo a ver esa notificación Que dice, Silar Puc acaba de subir un nuevo video Terraria, Android Su pinche bomba, cula bomba Hermosa y sabrosa madre Pero bueno, hoy ustedes saben que en el Lunes acabamos de matar A los dos gemelos mecánicos Ahora vamos a matar A los dos que nos faltan Que viene siendo el esqueletrón Prime o esqueletrón Mayor en su caso Y vamos a meternos al mundo Que siempre se volví De nuestro mundo para que vean todas las cosas Que vamos a utilizar Es la misma estrategia pero hay un cambio Bueno, esqueletrón prime o esqueletrón Mayor como le guste O quiera llamar a este cabrón Ay cabrón, según eso Son difíciles pero a mi me Pelan la verga como soy A ver Bueno, estoy viendo la WP Era conseguir al jefe Final de la versión 1.1 Quizá uno de los más difíciles de jugar Además que se volví a conseguir Más Más difícil que Okran Bueno, también vamos a matar Al Destructor Pero primero vamos a hacer Sus pinches crafteos Que sus crafteos ya los tengo aquí Sus materiales El gusano Vamos a indicar Trozo podrido Trozo podrido necesitamos ir Al de Amundo Moradito Ya no acuerdo como se llama El mundo endemoniado En el mundo endemoniado Hay unas cosas Tanto el de Amundo Te suelta trozos Así que no van a ocupar Cinco lingotes De hierro Y totalmente Almas de noche Almas de noche Las consigo igualmente Después de Harmod Ya sea en el Carmesí O ya sea en el mundo De endemoniado Ahora vamos al De Hay que hacer Unos dos Por si acaso Huesos Huesos ¿Dónde los consiguen? Los consiguen las mamurras Del esqueletrón Cuando lo matan Se meten Y ahí les suelta muchos huesos Bueno, a vez en cuando Cinco lingotes Almas de luz Ni están en El mundo Bendito O en el El bioma bendito Para que les salga Hay ves que sale Abajo en el En el En la profundidad Sale Y eso les conviene Mucho porque sale Un puterísimo Si se pone La ¿Cómo se llama? La de batalla La poción de la batalla Junto con Velas de agua Y almas de noche Vamos a hacer Otros dos Y total Tísimo Vamos a dejar Las cosas que no Necesitamos Como esto Porque nos vamos A llenar ahorita Porque está hablando Como chilango Pero bueno Vamos a mandar saludos Antes de empezar todo Un sal Te voy a decir a ti Aldo 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 Tú no necesitas Que te manden saludos Ya sabes que a ti Te amo A ti te amo Pinche Aldo Mesa El que no sabe Quien es Aldo Mesa Está perdido Grababa antes Con él A Anderson A David Quesada Calvo Y a Bitmaster Crash Besitos Besitos Por abajito Los amo Cabrones Bueno Vamos a empezar Mientras que se hace De noche ¿Qué horas son? 3.57 Perfecto Muy buena hora Para empezar a explicar Porque ustedes Veo que les gusta mucho Terraria Y que les Y que tardo muchísimo En explicarles Y que duren mucho Los episodios Pero bueno Escuchen Atención Esqueletro Prime O esqueletro 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 Mayor Tipo Tipo Mostro Subtipo Jefe Vida Un láser De 9.000 Cañón De 10.500 De vida Eso lo estoy diciendo La vida Torno 13.500 Sierra 13.500 Total 4 42.000 De No mames Un 88 De ataque Con un 100 Cuando gira el cabrón Es 100 Ahorita van a verlo girar 25 De ataque Tiene eso De defensa Tiene 25 50 Cuando está girando Lugar de aparición La paraficie En la noche Está muy claro Y Es inmune A la conjunción Y al envenenamiento Y Se invoca Su invocación Se llama Calavera mecánica Que viene siendo Puta madre Esta A lo que he visto En la wiki Bueno Déjame Ahorita les digo Sus drops Son 12 De oro Con un 100% De Ay wey Con un 100% 100% Les debe de soltar Si o si 12 De oro Si no Les pueden ir a mentar La madre Vamos a ir a nuestro lugarcito Que este lugar Antes de seguir Con lo que nos va a soltar Hice Plataformas Una Aquí No se ve el suelo Puse una plataforma Larguísima Con una Con una Pinche Ay fogata Y esto Que no me acuerdo Cómo se llama De corazón Que también nos regenera Luego hice una Plataforma arriba Al 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 Apenas que se vea La de abajo Y luego Otra Más arriba Que apenas se vea La de abajo Y así Y así Nomás hice tres Porque no necesito tantas La niza Necesitamos tantas La neta Para estrategias Estas son buenas Chinga tu madre Wey De Luego suelta De 15 a 30 Lingotes Benditos Con un 100% De 25 a 40 Almas de terror Con un 100% 5 a 15 Exposición de corazón Mayor 100% Su trofeo Con un 10% La más Su máscara Un 14.28% Y bueno Ya la Android Ya de PC Que es la 1.3 Suelta Un Shiny Battery Pies Que no se para que sirva Wey La neta No se para que sirva Pero bueno Algo que se me olvidó En el video anterior Que no he Que no pude alcanzar Conseguir Es el escudo De obsidiana Todo ya lo tengo En amenazante Todo Todo Así que el daño Que van a sufrir Estos cabrones Va a ser muchísimo Mayor Todo en amenazante Lo tengo Ese escudo de obsidiana Les voy a enseñar Como se hace Donde esta Bueno Primero necesitan Ir a A la A la A la mazmorra O sea A la de esqueletron Matarlo Bajar Farmear Unas 5 Ay como se llama Unas 5 llaves De oro Y empezar a abrir Cofres de oro De esa misma Mamorra En esa misma Mamorra Le van a soltar Un escudo Que se llama Escudo de Cobalto Bueno El escudo de Cobalto Luego van a ir Por obsidiana Que ya saben Todos como se hace La obsidiana Que es con agua Y lava Van a hacer La cabeza De obsidiana Luego van con El chapucero Le compran Esa cosa Para combinar Los objetos Ay cabrón Que es esto De frotación Y Lo combina El escudo De colbato Con el escudo De obsidiana Y le va a hacer El escudo A ver El escudo De colbato Calavera De obsidiana Escudo de obsidiana Que va a hacer Anula el retroceso E inmune A los bloques De fuego Esto que nos va a servir Especialmente Si leer Nos va a servir Mucho Porque vean Vean La inmunidad Que tengo Que no me muevo Para nada Eso sirve de mucho Y más que este escudo Se me olvidó En el capítulo anterior Hacerlo Es muy 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 grato Tenerlo Se les conviene Muchísimo Yo no estoy esperando Porque acuérdense Que a las 7 y media Del juego Empieza Lo bueno O sea Que se hace de noche Ahora He visto la wiki Si 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 He visto la wiki Antes de seguirle He visto la wiki Las estrategias Que no mames Están bien puteadísimas Las putas estrategias Se los juro Que he visto Las estrategias Desde mago Y que no sé Que tienes que hacer Y no sé que Nosotros las vamos a hacer A rango Que es lo que Ahorita Más me gustó En vez de magia Puta madre Es en serio Es en serio Ahora se va a tornar Mucho más difícil Vamos a invocar Al hijo de su puta madre A ver Déjame subir un poquito Más el volumen A este Lo único que vamos a hacer Ay pendejo Se me olvidó Mis pociones Se me olvidó Mis pociones Vamos a utilizar Una poción Para que nos aumente Más que Bueno No es poción Es comida Esta comida La consiguen Especialmente Cuando viene El pinche viajero Cuando viene El viajero Le suelta eso Lo único Que tenemos que hacer Es Hacer esto Ir Recorriendo Bajando Subiendo Disparando A lo wey Acá está el cabrón Así vamos a estar Todo el puto rato Si Está muy fácil Esta puta estrategia La neta Es la más que les conviene Ay cabrón Acá está el wey Lo malo Que no me gusta De este wey Es que dañan No daña tanto Pero si tienen Si me hubiera hecho La armadura Ay como se llama La armadura Esta de Ahorita les digo Que el lingote es Que nos suelta Este wey Bendito Del bendito Les juro Les juro Que no mames Me la va a pelar Con esta armadura Y no Y la de clorofita No 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 O la de piñontita No 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 Es una putada Pero si Ustedes lo que van a hacer Es ir Bajar Lo ven Si no lo ven Ustedes disparen A lo baboso Y siguen Suben Bajan Se van por una de estas Y así se la llevan Todo el puto rato Wey En vez de estarlo viendo Como aquí Como ya casi lo vamos a matar Ahora si acérquense Y vean lo cuanto de vida tiene Y vean como Que críticos le doy Al hijo de su puta madre Vámonos Menos uno Menos uno Pura curación Lingotes sagrados Lingotes sagrados Si hubiéramos hecho su Esta Perfectamente No nos soltó nada más especial Hijo de su puta madre Ahora vamos a matar Ay wey Al gusano mecánico Ay Ahorita les digo todo lo que nos suelta Pero Eso si Su estrategia es lo mismo Esperan Y vámonos He visto Que la wiki Su defensa En la O sea la cabeza No tiene nada de defensa En la cabeza Ustedes lo que van a hacer Es bajar Estarse aquí Estarse así Estarse aquí Cuando Lo malo Lo que no me gusta Son estos weyes El coge No me gusto Lo bueno es que suelta Vida Para empezar a regenerar Vean que yo tengo otra vez la vida Ay que pendejo estoy No me acordaba Que no cruzan las balas Por aquí Ya como Por ejemplo esto Como estamos recuperando siempre vida Y lo bueno que tenemos El escudo de cobalto Ese escudo de cobalto Nos sirve muchísimo Porque no nos mueven Para nada Neta Lo único es que no puedo Buscarle la cabeza Porque es la principal Su cabeza Tiene cero de defensa Imagínense El daño que podemos provocarles En la cabeza Ay cabrón Ya se me pasó la cabeza Ya tengo un cabezón Que les va a encantar A todos ustedes Cuando me vean Espero un día Espero un día Ser tan famoso Llegar a Llegar a Conocerlos En un evento Algo así Neta Sería para mi Tan grato Conocerlos No mames Ni se imaginan Cuanto Y además de comentarles Que también Histe ya matarlos A los dos Por el simple Y mero hecho De que Ahorita les voy a enseñar También algo más Con el simple Y mero hecho De que Muchos me estaban Pidiendo al golem No se porque Al golem Se le esta dificultando Porque a mi No se me dificulto Al cabrón Si es potente Sus rayos Pero cuando lo tienen Dominado con magia Es facilísimo Si es cierto Si es cierto Que también tengo que ir A farmear unas cositas Después de matar A plantera También se las voy a decir La de plantera Este wey Dura un verguero No mames Por ahorita voy a ver Cuanta vida tiene El hijo Que pedo Lo matamos Cuando matan A los tres mecánicos Ya vi porque se trabó Sale Lo que viene siendo Almas de poder La selva se expande Sin control Sale ese pinche letero Pero si Tenemos esta Ah ese si nos dejó Su pinche trofeo Wey Vámonos a la puta casa Que les voy a enseñar Algo que ustedes Van a necesitar Para poder A picar clorofita Vámonos a agarrar Las almas Las almas de visión Las almas de luz Y las almas de noche Ok Bueno vamos a agarrar Más 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 de estos Lingotes sagrados Vámonos aquí Nos vamos al de armas Ay que bonita armadura Es esta Y vamos a craftear El dratz Este dratz Nos va Ay no 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 Cierto No 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 El pico hacha Les conviene más El pico hacha Porque es muchísimo Más rápido Que lo pican Con el pico hacha Les conviene más Ay no me acordaba Que estos weyes Con la luna Sangrienta Empiezan a abrir Mis putas puertas Hijos de la verga Como chingan Como chingan Este dratz Esto nomás Lo van a ocupar Para picar Clorofita Y de ahí Ya no la van a ocupar Pero bueno Vamos a rápido Comentar Lo que trae el destructor El destructor Tiene una vida De Ay no mames What the fuck Déjame irme aquí Déjame irme de aquí Si no me van a empezar A matar todos los NPC Y no quiero eso Tiene una vida De Nada más Y nada menos Que 120 mil De vida Como Porque No sé No sé Porque tiene 120 mil De vida Pero Tiene un berguero De vida De ataque Tiene 280 La cabeza 72 93 De su láser Y 68 La cola Y ahora ha caído Un puto meteorito No mames Defensa Tiene cero en la cabeza Con razón Tiene tanta vida Pero muy poca defensa Tiene 30 en el cuerpo Y 35 en la cola Con razón Harmod Inmune a todos los debuts Este wey No le pueden hacer nada Porque sus debuts Es muy No tiene debuts O sea que si lo queman No les va a hacer nada Deja de 12 12 de oro Con un 100% 12 moneditas de oro Con armas de poder 100% De 20 a 40 5 a 15 Las pociones De mayor De las que van a utilizar De 15 a 35 Lingotes benditos Máscara de destructor La máscara de destructor No la veo No la veo No la veo No me la dieron Con un 14 Que no más Viene siendo en Android Y en ¿Cómo se llama? Y en consola Lo único Es lo único Que se pueden farmear Estoy disparándolo wey Trofeo del destructor Que no la dieron Que no la dieron Con 10% De posibilidad Pero no la dijeron Vestido del dios Cornudo Que no más Es de PC De De PC Tu pendejo De Ay como se llama Esta cosa De consola Pero bueno Así es esto Vamos Hicimos dos cosas Ah cabrón Que es eso Pinche line Chiquitín Ay nos deja Aburre el cabrón Uno de moneda de oro Algo es algo Pendejo Lo que no me gusta Esta mamada Es que daña Es que no mames Atacan un chingo De monstruos Aquí wey Pero si voy a Empezar a farmear Un poco de clorofita Y la siguiente Va a ser plantera No se cuando Les voy a subir El siguiente episodio Pero si Siguiente va a ser Fucking plantera Este wey No nos duró Ni madres Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho este video Y no se cuando Si cierto Primero tengo que hacer La zona Una zona especial Para poder Matar Plantera O sea Un cuadrito Poner cosas Si se dan cuenta Lo que no hemos Utilizado Son estatuas De vida Es algo que no hemos Utilizado Porque la neta No la necesito Con toda la estrategia Con todo lo que les he dicho La neta No la necesitan Para nada Si son inteligentes Y se mueven rápido Nada más Nada más eso Necesitan ser rapiditos Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho este video Que tengan un bonito Fin de semana Si eres nuevo en el canal Espero Y te suscribas Para llegar Para llegar a tu corazón Y te enamores De estos apetiporicos videos Ya vi que no tengo que poner Estas putas cosas Porque luego no cruzan Las balas Pero bueno Si también Ya estás suscrito En el canal Me ayudarás mucho Si compartes Estos videos Con tus amiguitos Comunidades O lo que sea Pero bueno También darle like También darle like Posicionar bien los videos Pero bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós 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 Adiós